Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro videito más. Hoy estamos en la review que prometí hace como un mes, pero cuando colgas fuertemente, colgas, literal. Hoy voy a hacer la review de mi set con más daño, a mi parecer, y tiene sus pros y sus contras, intentaré explicar un poco y ya está. Ahora vamos a lo que nos compete, me acaban de robar el Puch, ¿qué hijos de Puch? Quiero mostrar primero el daño y luego ya pasamos al set, así no se me escapan. Bueno, aunque pueden adelantar el videito, pero si quieren ver el daño, lo esperan, putos. Bueno, salí señor Puch, por favor dale, dale, correte, correte señor Zavi. Bueno, de risas. Ahora es que veo, ah sí, estaba pensando dónde carajos saqué este escudo, pero me aboné una semana y me lo dieron. Y como es gratis y se puede usar de mimo, pues venga, ¿no? Cosa gratis, viene bastante easy al inventario. Ok, ahora sí, tenemos el set. Voy a dejar, sí, dejar escafandra. Ok, voy avisando. Tengo este caramelo raro, no sé, no sé por qué carajo está este caramelo equipado, de 150 vidas. Yo no lo puse, pero bueno, por si ven mi vida, descuenten de 150, así que tampoco crean que es el mejor set con la mejor vida. Por favor. Ok, tenemos Tofus nebuloso, turno 1. Veamos lo que podemos hacer. Emboscada, 1937. Y7 sin copia, por favor, crítico, 1896. Sentila, Puch, Ransi, hijo de puta, digo, Tridente, 600, muy bien. Espuma de mar, 901. Sentila, 902, rompemos las leyes. Me ha pasado bastante eso, pero rompimos las leyes. Ok, este set, ¿qué tiene de especial, no? ¿Por qué tanto misterio? Ok, cuando tengamos turno bueno, lo vamos a descubrir. Vamos a verlo todo el bosteo, bien. Escafander, crítico, bien. Dominio crítico, por favor. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Abordaje, 1600, turno malo. No sale crítico, mal ahí. Avistamiento, 654. Turno malo. Ahí está el crítico. Bien, ok. Ahora, ¿qué tiene de especial este set? Tenemos arco Cthulhu. Esto se ve muy, muy poco en un steamer, la verdad. Se ve bastante poco, pero podemos pegar hasta 1700, casi 1800 en crítico. 5 PA. No sale crítico, me sale crítico en el orto. Pero el abordaje sobrepasa los 2189. Porque podemos romper las leyes. Pues no. Aunque 2100. Jejeje. 2100, chicos. Ni más, ni menos. Pega bien. Puede ser. ¿Se puede pegar un poco más? Puede ser. Ahora explicaré el cómo. Pero seguimos pegando el output. Quiero un turno bueno con mi arquito. Si el crítico ahí no sale bien. Voy a romper todo. A ver. Vamos a esperar al turno 7 más o menos. Turno 6 ahora lo pasamos. Ok. Veamos. Turno bueno. Turno nebuloso. Nos bosteamos. No sale crítico. Ok. Escafandra, sí. Veamos. Arco Cthulhu. 1691. Crítico, por favor. Toma. 1628. La marea pega unos 802 en crítico máximo. No sale crítico. Muy poco crítico veo en marea. Aunque en cuanto está. 51%. Es medio raro que salga. Y hay veces que está un poco bugueado. Acá te dice 577 mínimo. En crítico. Pero como pueden ver. 439. Eso lo tendrían que arreglar. Porque me decía 500 mínimo. Y acaba de pecar. 439. Un poco raro la cosa. Mariposa mariposa. Lo malo del arco Cthulhu. Es que tiene que estar más lejos. 4 casillas de distancia. No es como la verdad. Que son TV. Pero bueno. Te acostumbrás a la larga. Aunque en su momento. Este arco estaba chetadísimo. Lo usaba todo el puto mundo. Un sur que venía. Pum pum. Un arco Cthulhu. De cogía. O sea. Literal. Este C tiene una pequeña variante. Un pequeño cambio que se le puede hacer. Que es todo lo mismo. Solo que cambiamos de arma. Nos ponemos el hacha de Miao Vizor. Y podemos hacer lo siguiente. Seguimos con Escafandra. Si. Todo bien. Ok. Todo correcto. Ok. ¿Qué podemos hacer turno 1? Es lo siguiente. Dominio de alarma. El hacha cuesta 4 PA. Ok. Se abordaje. ¿A cuánto llega? Hasta 2055. Recuerde. Que tenemos dos. Mebuloso. Crítico por favor. No se le critico. Ok. Pero el hacha. 4 PA. 2085. Acá un crítico. Toma. 2070. De Risas. O sea. En un turno tranquilamente. Podemos llegar a los 4000. Si no tienen resist. Si sale crítico. Obviamente. Pero. Les duele bastante. Al señor Puch. El daño. Ahora veamos. Lo mismo. Pero con. Escafandra. 2256. Para que puedan ver. Que no hago trampa. Este es el daño. Que puede hacer este muñeco. Hasta puede ser un poquito más. Si carga un poco el turqués. Si me pegan por el púrpura. Pero. 2256. Está muy. Muy bien. No sale crítico. Mete este crítico en el orto. 2246 en crítico hacha. No sale crítico. Vamos a esperar a un crítico. Muy bosteado. Lo quiero ver. Lo quiero sentir. Lo quiero adorar al crítico. Así que veamos. Que onda. Ok. Turno bueno. El abordaje. Tiene que salir crítico. Voy a cargar un poco el turqués. Así que sale. Ahí está. 2197. 2197. Toma. 2.146. Sentila. Señor Puch. Sentila. Máquina. Máquinola. Ok. Abordaje. Y lo terminamos de matar con un hacha salvaje. 1650. Malus. Y poco más. Ahora pasamos al set que es lo más importante creo yo. Porque soy un forro y la hago re larga. Pasamos al inventario. Ok. Vamos a poner lo que es el set normal. Le falta el Dofus Marfil y el Abyssal. Ya que el Abyssal cambiaría por el Nebuloso. Y el Marfil se cambiaría por el Dolmonax. Ya que normalmente para usar el Cthulhu no hace falta tener el Dolmonax. Si quieres usar el hacha ahí sí necesitas el Dolmonax. Como pueden ver tus características no te permiten. Pero bueno. Ya que no tenemos el Marfil ni el Abyssal. No sé de dónde carajo están. Ponemos esto. Ok. ¿Qué tenemos por acá? 476 de agilidad. 530 de suerte. 354 de fuerza. 356 de inteligencia. 100, Agi. 150 al resto. Lo que falta a vida. Recuerden. Tengo 150 de vida acá. No sé por qué. Así que descuentele 150. Y van a ver la vida real. Luego tenemos 275 de potencia. Está bastante bien. 46 golpes críticos. Abordaje y el Arco Kukulu. Lo tenemos en 51%. Retiro de PA no nos importa. Es que va a PA 50. A PM 36. Si cambiamos por la variante de espumita. Ahí puede ser que sirva un poco. Las puras bueno nos sirven. 51 de huida. 73 de placaje. Iniciativa casi 2500. Que lo veo muy bien. Dos invocaciones para algo están. Y acá una joyita del set. 121 daño crítico. Daños elementales. 50 más a todo. Menos a agua y aire. Que están más de 110. O sea. Wow. Este set normalmente tiraba más a híbrido. Pero cuando vi que pegaba una banda. Dije. Apa. ¿Qué ha pasado? ¿No? Una cosa de locos. Daño a distancia. Y las resis quedan. 22, 47, 30, 22 y 28. Las resis son meh. O sea. No son las resis del otro mundo. Pero están bien. O sea. Por lo que pegas. Hay set que pegan casi lo mismo o menos. Y son unas resis. De la puta mierda. Las cosas como son. Ok. El set así como estamos sería. Amuleto extrígido. Ya lo conocen. Un amuleto que no tiene el malus. Daño crítico. Potencia resis. Que nos viene muy bien. Anillo polo son exos PA. Más 10 iniciativas. Que bueno. Estaba por estar. Que como pueden ver. Es un exo. No puede estar mejor. Pero está muy muy bonito. Alianza colo son exos PM. Que ya la vieron la última vez. Uno resis agua también. De decoración. Arco cutulú que está hecho resis aire. Porque quedamos un poco. Bastante hecho mierda. En el resis. Y gracias a Ancama. Me bajó 3 de resis. A tierra. Y 3 de agua. Así que por eso estoy un poco más mal. En agua. Antes quedamos un poquito más nivelado. Y bueno. Arco cutulú. Que esta cosa por 5. Pega una banda. O sea. Es lo mejor que hay. Para un híbrido. Demes de Talcaya. Sombrito Talcaya. Exo 2 resis aire. Y lo demás está normal. O sea. No se puede pedir más. Es un embole. Envaguear esta cosa. Porque tiene tanto daño que. Baja, sube, baja, sube, baja, sube. Me recuerda a la hermana de Torrengo. Ok. Acá tenemos Belena de Talcaya. 2 exorresis fuego. Esta hija de puta. Le tengo un odio. Uf. Uf. Que odio hermano. Creo que las capas en general. Les tengo un odio bastante enorme. Esta capa es una hija de Remil. Esta la terminé comprando. Porque a la que yo tenía la cagué vendiendo. Estuve más de 5 horas. Con una puta capa. En ningún puto momento. Me entró el alcance de limpio. Yo tipo la concha de su hermana. Ya está. Te acabo vendiendo. Se vendió como a las 2 horas. Me compré esta. Creo que me costó un millón más. De lo que vendía aquella. Y es lo mismo. O sea. Perfecto. Vida. Stats. Sabe. Críticos. Alcance. Resis. Que está muy bien. Y daño crítico. Que viene de 10. Cinturón. Estrigido. Como pueden ver. Tenemos 2 bonos de Z. Hasta el momento. Que es estrigido. 100 de vida. 50 de potencia. 20 de daño crítico. Y colosón. Que son daños elementales. Y para completar el set. Tenemos. Set completo. Talcaya. Que da un PA. Daños. Y las botitas. Como pueden ver. Están muy bien. O sea. Creo que es lo mejor del set. Perfecto en stats. Exorresis Aire. Bonita en vida. Y poco más. Puede estar mejor. Sí. Pero bueno. Tampoco acá podemos pedir tanto. Los Dofus. Púrpura. Okre. Dolmanac. Turquesa. Hielos. Y Dofus. Nebulos. Ya lo dije. Normalmente va el Abyssal. Y el Marfil acá. Pero como no sé dónde carajo están. Lo ponemos así. Y fue. Se puede cambiar. Si no te quieres poner tanto. Tanto daño. Te pones. No sé. Una esmeraldita acá. Porque no. Otra cosa no puedo ponerle. No sé. Un Forjalaba. No sé. Un poco más. Un Dolmanac. Cosas varias. Pero yo quería mostrar. El daño completo. Del set. Hay otra cosa. Que es la. Mulagua Indigo. Y Púrpura. Y creo que poco más. Lo le pudo aquí. Y este sería. Mi set. Con más daño. A mi parecer. Tres bonus de set diferentes. Pero pega. Muy. Muy bien. O sea. Hay que aceptarlo. 2200 de abordaje. Duelen. Duelen bastante. Es más. Voy a ver si me sale uno. Así para quedar bien. Y terminar esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo crítico no. Está así. Ok. Crítico. 2119. Si sale crítico. Se muere. Si no. Puta vida. Perfecto. Se murió. Quedamos bien. Hasta acá llegamos chicos. Espero. Que les haya gustado. Suscríbete al canal. Si quieres ver más videos. Así. Comenta. Que te pareció. Coméntame. Alguna que otra sugerencia. Presiente. Videito. Y recuerda. Por favor. Suscribirte. Salvajemente. Y si quieres ver. Algún que otro set que tengo. No sé. El que todo el mundo quiere saber. No. Voy a hacer algo rápido. Este por ejemplo. A ver si puedo colocármelo. ¿Qué me falta? Ah. El marfil. Ok. Da igual. Si quieren ver este set. Miren las resis. Miren. Esas resis elementales. Papi. Quiero. Más o menos. Unos. 180. Me gustas. Si. Si. Escucharon bien. 180. La última vez. Llegamos. Reisis. Pisi. Pero yo quiero más de 180. Si llegamos a eso. Hago la review. De este set. Que no pega nada más. Para tener esas resis. Gracias por ver. El día hasta el final. Gracias por aguantarme. Un día más. Y nos vemos. Y la próxima.